Aprovecha las increíbles ofertas de supermercados penco Arroz penco premium, el que más granos tiene Llévatelo con una conciencia a la libra Pan pequín blanco, el que ni con mantequilla baja suave A solo 3 votos la viga Aceite el penco, para que todo te resbale Llévate el galón por solo un voto Champú y rince Gonzalo, los que te dejan los pelos suave Da tu conciencia y la de tu familia y te llevas una caja Penco chugas de pollo, con las que cualquiera celebra el pecho Abstente de votar y te llevas 2 libras Supermercados Penco, los expertos en robar barato